Hola runeantes, mirad lo que tengo entre manos. Ya veis, no pesa nada. Se trata de la admirada Nike Vaporfly Next. Sin duda, una de las zapatillas más rápidas del mercado. Y también una de las más caras. Bueno, pues sin duda, una de las zapatillas más admiradas, como decíamos, que incorpora novedades respecto a su antecesora, la Vaporfly 4%. ¿Y cuáles son esas novedades? Para empezar, la media suela incorpora la nueva espuma Zoom X. Con un 15% más de espuma que en el modelo anterior, lo que se ha buscado es ganar reactividad. Es una zapatilla más reactiva. Además, incorpora una placa, una famosa placa de carbono, en toda la media suela. Ya veis que es una zapatilla difícil de flexar, pero su reactividad es muy, muy grande. Más novedades. Nuevo upper. El nuevo material que incorporan Nike, que se llama Vaporwave, y que hace que sea más transpirable, más ligero, y es una especie de tela que se ajusta muy, muy bien al entorno del pie. Otra curiosidad que nos llega en este modelo, ya veis, es la cordonera, que aparece ligeramente inclinado hacia la derecha. Lo que se busca es minimizar la presión en la zona del empeine y, sobre todo, generar buenas sensaciones y ser lo más cómodas posible en carrera. Ya ves que su forma sigue siendo anatómica, pero han buscado también con este modelo buscar cierto confort, aunque sea una zapatilla para correr rápido y largas distancias. En la zona del talón, que además está como más reforzado, para evitar movimientos indeseados, han incluido una almohadilla que permite que las sensaciones en esa zona sean mejores que en la anterior versión. Nike ha buscado también mejorar la durabilidad de esta zapatilla y en la suela vamos a poder ver como dos zonas diferentes. En la parte de adelante han incorporado un material que aguanta mejor la abrasión y además es bastante amplio, buscando también un mejor agarre y en la zona del talón incorpora dos pequeñas zonas también con un material rugoso y que también aporta mayor durabilidad en esa zona en la que a veces podemos impactar si nuestra técnica de carrera no es muy muy depurada y no caemos de medio pie o con la parte delantera del pie. Esta es una zapatilla de tan solo 190 gramos en una talla 9,5 USA y con un drop de 8 milímetros. Las Vaporfly Nex están dirigidas sin duda a gente rápida, gente muy rápida, gente que quiere abatir su mejor marca personal. Bueno, si te puedes gastar o te puedes permitir gastar lo que vale de salida, 275 euros, pues sin duda te llevas una auténtica voladora. Pero ya sabes, si quieres conseguir el mejor precio para estas Vaporfly Nex, antes de comprar, compara. ¿Y dónde? En runea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!